¡Suscríbete al canal! Otra vez que Georgia es hoy el termómetro del país, la definición del país, Georgia vista a lo lejos como más rural, la Georgia que nunca se contaminaba con los deseos progresistas de la ciudad, ahora también dominando, al parecer, en ella, ideas liberales a través de sus bellos campos. Al parecer, ese mito de que sus campos están llenos de republicanos y conservadores comienzan a desdibujarse. Todo sale en las noticias. Dice, noticias, en verdad, son periódicos, aunque parecen novelas. Así que no estaría mal si vuelvo a comenzar de otra manera hoy. Hoy, quizás me he equivocado, debí decir, había una vez, como en los viejos cuentos, unas elecciones en segunda vuelta que despiertan los deseos de votar de todos en un estado que no mirábamos tanto en los mapas electorales. Había una vez un estado mayormente republicano que de la noche a la mañana parece haber cambiado de color. Había una vez unos 5 millones que ejercieron su derecho al voto en el pasado noviembre en Georgia, siendo la movilización de la comunidad afroamericana y de los jóvenes la supuesta clave para el ajustado logro de un tal Biden, quien se alzó con el estado. Todo un feudo conservador. Allí, por menos de 12 mil votos, se acreditó la victoria. Había una vez un estado que estuvo en duda, en demandas, en litigios, y que vuelve a usar la misma maquinaria que fue cuestionada solo dos meses después para revalidar su entramado. Su ira, su maña. Había una vez una Georgia que no optaba por un presidente demócrata desde hacía 28 años. Había una vez una Georgia que tampoco había elegido a un senador de dicho partido desde 1996. Había una vez una Georgia donde los apoyos demócratas se concentraban solo en Atlanta y en los barrios suburbanos. Habíamos el núcleo progresista del estado que en la última década se ha extendido, al parecer, a gran velocidad, poniendo en jaque la hegemonía republicana asentada en la zona rural. Había una vez una Georgia que ya no es la misma. Había una vez, había una vez, había una vez, como en los viejos cuentos, con ogros, hadas, princesas, villanos, tramposos, ladrones, porque de todo hay en los viejos cuentos. Había una vez, también había una vez, en la que la gente se preguntaba, ¿Es inédito el fraude? ¿Hubo en realidad fraude? ¿Cuánto fraude hace falta para que sea fraude? Las respuestas estén quizás en el siguiente tomo de había una vez. Mientras tanto, la realidad destaca que la asistencia afroamericana en Georgia a las urnas fue monumental y decisiva. Evidentemente, la victoria de Rafael Warnock es un capítulo importante en la historia de los afroamericanos, ya que se convierte en el primer senador negro en representar a Georgia, un antiguo estado confederado. Tras las protestas del movimiento Las Vidas Negras también importan del verano de 2020, el aumento de la representación da esperanza a los problemas que afectan de manera desproporcionada a los afroamericanos, como la reforma de la justicia penal y los derechos de voto. Yo diría que si un fruto ha dado el movimiento Las Vidas Negras también importan, es este. Todo el dinero gastado en la siembra de posturas tiene hoy un fruto de apellido Warnock. Antes de ser funcionario electo, Warnock fue pastor principal en una iglesia bautista con sede en Atlanta, la misma iglesia donde predicó el líder de los derechos civiles Martin Luther King. Como uno de los 12 hijos de una familia numerosa, Warnock creció en viviendas públicas y fue el primero en su familia en graduarse de la universidad. Históricamente, solo 10 estadounidenses negros han servido en los dos siglos de historia del Senado. En 1870, Irán Rebels fue el primer afroamericano en servir en el Senado en representación del estado de Mississippi. Así habla Warnock de su victoria. Republicanos en pie de combate y republicanos desde sus casas en plan pijama y de todo, opinan y dan su punto de vista. A veces las opiniones de quienes están viéndolo todo fríamente son las elocuentes y dan otros enfoques, otras miradas. Me ha encantado cómo identifica al fenómeno el ex congresista republicano de Wisconsin, Sean Duffy, quien cree que se hizo el milagro de Georgia por el crecimiento exponencial del voto negro. Aquí lo explica tajantemente. Entre tanto, el presidente Trump lleva dos meses denunciando que hubo fraude en los comicios del pasado noviembre y a su vez invitando a sus bases a salir y votar por los candidatos republicanos, algo que ya es noticia vieja. Lleva años alertando sobre el fraude porque su presidencia siempre esperó lo peor. No puede ser de otra manera cuando eres impugnado antes de llegar. Lo mismo de lo que se quejan hoy los demócratas es lo que le han hecho a Trump durante todo este tiempo. Ha sido un tenaz juego de roles. Te espiamos antes de que llegues. Te acusamos de una relación con Rusia. Te armamos un escándalo de matiz sexual y de prostitución. Te decretamos un impeachment que no llegó a ningún lado. Hacemos lo que haga falta. Y por eso, Trump ha sido fiero desde el primer día. Según las encuestas a pie de urna de la segunda vuelta realizadas ahora en Georgia, casi nueve de cada diez demócratas de Georgia sostienen que las elecciones de noviembre se produjeron de manera justa. Pregúntale al que se anota la victoria y verás cuál es la respuesta. Mientras, solo dos de cada diez republicanos afirmaron lo mismo. O sea, los republicanos en una mayoría creen que las elecciones se las robaron y los demócratas se pavonean como triunfadores. La historia, por lo general, la escriben los vencedores. Unos creen, otros no. Estas son las calles por Trump. Indignación, imágenes, sonidos. Mírenlo aquí. En medio de toda esta multitud que tenía el rugido de la gente molesta y no esa partitura de música barata, así se dirigió Trump a la multitud. Pónmelo ahí. Esa elección, nuestra elección, fue terminada a las 10 de la mañana. Estamos liderando a Pennsylvania, Michigan, Georgia, por cientos de miles de votos. Y luego tarde en la mañana o tarde en la mañana, ¡Bum! Estas explosiones de maldita. Y todo de repente... Y la explosión... Nos salpicó a todos. Amanecerá y veremos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!